Antes de entregar su cargo, el próximo 7 de agosto, el presidente de Colombia, Iván Duque, presidió por última vez como el jefe de Estado el desfile por el Día de la Independencia. Antes del desfile, Duque, en compañía del ministro de Defensa y los altos mandos militares, rindió homenaje a los uniformados muertos en servicio y condecoró a 27 generales y contralmirantes con la medalla Orden de Boyacá por su servicio a la patria. Tras dos años de ausencia por la pandemia del coronavirus, el desfile regresó con todo su color a la calle, donde representantes de diferentes unidades militares y policiales recordaron el grito de independencia del 20 de julio de 1810, hace 212 años. Después de los honores de rigor al presidente, más de 11.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía desfilaron a lo largo de la avenida con sus equipos de campaña y uniformes nuevos. Entre los más aplaudidos estuvieron al comienzo del desfile los integrantes del Bloque Héroes de la Patria, compuesto por militares heridos en combate y veteranos, incluidos los de la Guerra de Corea. Al ritmo de marchas militares desfilaron posteriormente las diferentes unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que lo hicieron con bloques de blindados, artillería, vehículos anfibios, caballería, paracaidistas, fuerzas especiales, ingenieros militares y heridos en combate, entre otros. En varias ocasiones, el presidente y el ministro de Defensa, Mauricio Molano, bajaron de la tarima para saludar el paso de escuadrones de militares y policías mutilados en misiones durante el conflicto armado. El desfile lo cerró la policía en medio de música y la masiva presencia de público que saludó y aplaudió desde las ventanas y balcones de los edificios cercanos a quienes tienen la misión de proteger el país.